A tu perro lo vuelvo mi gato Hey que te dicen muchachos Bienvenidos a un nuevo video Acá estamos con David Y hola mi papá Acá tenemos los guantes de mano al piso Y voy a intentar tirarme el mano al piso más largo de Colombia Voy a ver si llego hasta la punta de allá abajo Voy a correr harta velocidad Para que la llanta delantera Rude harto y me dure esta por allá abajo Son más o menos Unos 600 metros Vamos a ver cuánto duramos La verdad me siento capacitado Pero hay dos resaltos que impiden el mano al piso Pero como no es piraña Llegué y se los pasa así o que mis socios Bueno acá tengo la GoPro en la cabeza Vamos a ver cómo nos va Bueno te nos puse Sí Jajaja muchachos vamos a intentar otra vez a lo ultimo las manos se ponen caliente como manito que esta haciendo ahi? colocandome el canguro en una cintura la cintura que va conectado a la península del calambombo pero mi papá la meta es tierna y queda cuando esta el resalto esta casi la carretera negra ahi tengo que llegar ya esta lloviendo no soy tan gancho pero no voy a intentar bueno muchachos segundo intento vamos a darle me va a sobrepasar vamos a darle baila no 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 nada el piso mas largo de colombia ok hago el manual piso mas largo de colombia Gracias.